Todos los años los hombres y mujeres de la Policía Nacional le rinden honor a la patria, con movimientos perfectamente coordinados, su elegancia y porte. Arranca los aplausos de nacionales y extranjeros que con entusiasmo hacen un alto para disfrutar su presentación en los desfiles patrios. Las prácticas son arduas pero necesarias para ofrecer una presentación de alto nivel, siendo una de las más esperadas por el público. La Policía Nacional ya está preparada para rendir honor a la patria en el mes de noviembre y para una excelente presentación a su pueblo. Para estos uniformados, ser parte de la delegación y representar a la institución de seguridad es un orgullo, como el honor de servir al país. Para mí es un orgullo y me siento muy feliz de pertenecer al batallón femenino de la Policía Nacional. Para mí es un orgullo, también a mi familia le llena bastante orgullo que yo pertenezca a esta institución y ser el tambor mayor de esta institución, de la banda de música. Para esta ocasión, la banda de música de la Policía Nacional tiene un amplio repertorio de temas que resuenan en la mente y corazón de los panameños. Como la bandera panameña, Marcha Panamá. Hay una marcha que estrenamos, que es del capitán Ureña, ya retirado, se llama Viva Panamá, que hace una recopilación de música típica panameña. La delegación de la Policía Nacional es esperada en cada rincón del país, donde se le rinde homenaje a la patria. Yariel Isabel Crespo, Policía Nacional.